Bueno, pues estamos con Víctor González, exdiputado de Vox. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ayer fue deportado de Venezuela. Quería que me hiciera un relato de cómo ocurrió todo, un relato de los hechos. Bueno, yo voy... Yo creo que la primera pregunta es por qué voy a Venezuela. Voy a Venezuela porque los líderes de la oposición me piden que vaya a Venezuela. Me lo pidieron hace 10 días. Yo ya no soy diputado, no estaba en mis planes. Y me explican que para ellos es importante que vaya gente de otras partes del mundo para apoyar a María Corina y al mundo y para visibilizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, aquí no hay que entrar en lo que uno cree que debe hacer, sino lo que ellos necesitan, lo que ellos te piden, porque es gente que se está jugando la vida. Literalmente, ¿no? Se están jugando la vida. A los comerciantes les cierran si les venden bebidas en los mítines, a la gente que apoya a María Corina o que apoya a la oposición. Y con esa premisa digo, bueno, pues a ver, si necesitáis que vaya, pues voy. Me saqué un billete. Llegué el viernes con la delegación del Partido Popular, ellos con Cayetana, con todo lo demás. A ellos no los dejaron pasar. A mí sí. Yo entré antes que ellos al control de pasaportes. Y la verdad es que ya me costó dejarles, ¿no? Cuando ves a una cosa así, estas cosas, cuando viajas mucho con los españoles y ves que pasa algo, pues como que todo familiarizamos muy rápidamente. Y al salir ahí, pues ya entré, me fui al hotel, me dormí una noche y por la mañana hice una serie de cosas que tenía que hacer con gente. Me pediaron unos periodistas una serie de declaraciones y entrevistas, deseando siempre un esfuerzo electoral en paz, que se celebra la fiesta de la democracia, que es cuando la gente puede decidir quién quiere que le gobierne y que se respetase la soberanía del pueblo venezolano. Esas son las premisas. Y esta mañana, a las 9 y media, tenía que haber recogido un conductor que no ha aparecido. Lo que ha aparecido es la policía de Venezuela, tres agentes, un jefe del comando con dos señoras y con cuatro hombres de civil de un tamaño significativo, que me han dicho que si era Víctor González, me han pedido el pasaporte, me han dicho suba a la habitación, haga las maletas, rápido, haga el check-out. Cuando iba a hacer el check-out, porque claro, ya había tenido tres noches más por dormir, el hotel me ha querido devolver. Y me han dicho, démonos la tarjeta con la que ha pagado la habitación para que hagamos la devolución. No me han dejado los de la policía y me han subido a un coche. Cuando he preguntado que a dónde iba, digo, ¿estoy detenido? Me dicen, no, 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 está detenido. Bueno, me han recibido el pasaporte, me han subido a un coche y me han llevado al aeropuerto, camino del aeropuerto. Me han dicho que íbamos al aeropuerto y ahí hablaban todo el tiempo con un general, que decía, mi general ya está aquí con nosotros, ya lo tenemos, que son unos vídeos que he podido grabar, que ya no los tengo porque me han borrado absolutamente todo, me han hackeado el teléfono. Y cuando he llegado al aeropuerto me iban a llevar a inmigración y en vez de eso han aparecido los señores del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariana, y me han llevado a los sótanos del aeropuerto, a donde está el SEBIN y ahí me han metido en una celda. Me han pedido las claves del teléfono, me han dicho que sí, que no estaba ni detenido ni retenido, y entonces me puedo ir y guardarme el pasaporte, me dicen, no, usted no se puede ir a ningún sitio. Me han pedido las claves del teléfono, se las he querido dar, me las ha vuelto a pedir, les he dicho que no, y entonces han dicho, desnúdese. Me han hecho desnudarme, me he quitado toda la ropa, cuando me he bajado los calzoncillos a los tobillos, me han dicho, o usted nos da las claves o ahora mismo las vamos a reventar. Y se han tapado con una cinta, que por cierto, me he guardado la cinta y luego se ha caído al suelo, una cámara que había y han empezado a tapar una ventana que había con unos cartones, han cerrado la puerta y han entrado cuatro hombres. Yo estaba, vamos a decir, como Dios me trajo al mundo, ya, les he dado las claves del teléfono. Ahí luego ya me han dejado vestirme y me han estado interrogando durante seis horas. ¿Usted cree que alguien le pudo delatar para que fuera al hotel a buscarle? Yo tengo la sospecha, ¿no? Porque tenía que haber recogido a mí y a otro español que estaba ahí, igual que yo, y no ha aparecido. Entonces, si este conductor hubiese llegado en tiempo y forma, a mí no me hubiesen detenido. Ahí está, pero bueno, es un país muy complicado, ¿no? No es, no es... La cuestión que me ha tratado, yo creo que eso no es... O sea, yo lo he pasado muy mal, ha sido un... Estas seis horas he cerrado, no sabiendo. Me han llegado a decir que más valía que colaborara, que había gente que entraba y que no salía. Algunas veces grababan con teléfono, luego me han hecho una entrevista, es un poco poco de película, para decir, que tenía que decir que me habían tratado muy bien, ¿no? Y que haya estado todo muy bien. A lo cual me he negado a decirlo en los términos que ellos querían. O sea, me he llegado a decir que había una especie de intento cordial. Y punto intermedio entre los que ellos querían y yo. Porque todo lo que fuese negociar, pues sabías que no te iban a pegar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me estás hablando. Y bueno, estaba ahí seis horas. Me han preguntado muchísimo por Kake. Me han preguntado por muchas otras personas, ¿no? Me preocupan especialmente Kake. Me han enseñado fotos, una foto que nos hicimos Kake y yo en el hotel. Dicen, aquí otra vez Kake. Pues siempre nos encontramos en los sitios más insospechados del mundo. Estuvimos en Bolivia, hemos estado en muchos sitios. Y estoy muy preocupado por él. Porque yo ya he oído que Kake, que esto no era España, que Kake ya se iba a enterar lo que era. Entonces, bueno, lo digo porque estoy muy preocupado, muy concienciado. Y quiero advertir de que el sátrapa y el régimen va por el periodista de lo que iría a la que viene. Kake, que es un tío extraordinario y valiente. Y me da que lo mío, que ha sido un mal trago, porque dos cachetes y unas patadas, ¿no? De tal, a Kake le van a dar, le van a dar. Hablando con un expresidente de una nación latinoamericana y con gente del Departamento de Estado de Estados Unidos, me dicen que por él pueden hacer un escarmiento. Estaban muy molestos por los artículos que se han publicado en OK Diario criticando al régimen. Eso les exigitaba normalmente. En los momentos más tensos, donde el periodista de Hortal era que por qué criticaba, que quién era yo para criticar a Maduro. Bueno, pues esperemos que no ocurra nada, que Kake esté bien. De momento sabemos a ciencia cierta que está bien y que, bueno, que sea así. Está bien, no. Está escondido. Está escondido. No ha vuelto al hotel y sabemos ahora mismo que está escondido, pero que está bien y que está muy bien acompañada. Además, sabiendo de dónde esté, yo sé que está muy contento. Muy bien. Oye, Víctor, quería preguntarte una cosa. O sea, ¿a usted le dieron alguna razón el porqué de esa detención? No. No, no. Sí, me han dicho que no estaba detenido. Bueno, ¿de la deportación? Me han dicho que no estaba ni detenido ni retenido. Me han quitado el pasaporte, me han quitado el teléfono, me han hackeado el teléfono, le han pasado... O sea, cuando he intentado, al entrar en el avión seis horas después, en la puerta del avión me han dado el teléfono y estaba totalmente reseteado, o sea, sin nada. Y al final, intentando recuperar mis cuentas de correo, veo que han sido volcadas en un teléfono de Venezuela y no tengo acceso a mis correos. He conseguido recuperar uno ahora. Ni a WhatsApp, ni a redes sociales, me ha abierto una cuenta nueva en Twitter, ni a Instagram, las fotos de toda la vida que tienes uno colgadas, que tienes en Google, pues ya no tengo acceso a ellas. Toda la vida digo, de mis nueve hijos de los últimos 20 años, ¿no? O sea, una tragedia. ¿Y el tema bancos? Que imagino que eso es peligroso. Y el tema bancos, todas las cuentas de bancos. O sea, no tengo acceso a mis aplicaciones, que todos tenemos el móvil, porque me han llegado todo y todo se ha volcado en un teléfono que está en Venezuela. Lo he puesto en Twitter porque he sacado un pantallazo, que es un teléfono que tenía un agente del SEBIN ahí, que se llama Eduardo, y otro que se llama Carlos, que bueno... Imagino que has cancelado todo, ¿no? Estoy en proceso, es que tengo que cancelar muchas cosas. Oye, el momento que te dijeron que se tenía que desmodar, ¿por qué? ¿Le dieron alguna explicación? Bueno, una parte de su actuación... A mí que bueno, no me han dado ninguna explicación. Era un uso de la violencia como parte de un proceso de interrogatorio habitual. Pero yo creo que se ha afortunado, o sea, ha sido un mal trago. Me han expulsado de Bolivia, me han manejado de Nicaragua, he estado en Irak, en las trincheras permergas, me llevé a Santiago Abascal unos meses después de caer Mosul, porque teníamos nosotros, un tema mío de trabajo en una sociedad que tengo, oficinas abiertas con las permergas en el este. O sea, están en situaciones, están en Sudán del Sur, o sea, están en sitios muy complicados del mundo. Nunca he visto gente que estaba deseando que le respondieras para darte unos cachetes y unas patadas. Pero en el suelo, de donde yo he estado, ahí había sangre. Y había manchas de sangre que habían tirado arena para sacarla. Entonces yo he pensado, donde he estado ahí, me da tiempo de tratar cosas, me da tiempo hasta de rezar. Que pobre el que ha pasado por aquí, ¿no? Yo estoy convencido que por ahí ha pasado gente que ha desaparecido, cosa que me han advertido varias veces, ¿no? Ya. De hecho, dijo usted que taparon las cámaras, claro, yo le iba a preguntar, por lo que ha dicho que fue afortunado, imagino que entonces no ha sufrido ningún tipo de maltrato físico y psicológico no lo sé. Bueno, psicológico, no lo sé. El susto, el miedo, las... Cuando a uno le dicen que te den unen y te dicen no estar detenido, esto es como una broma, ¿no? Ya, ya, ya. No tienes pasaporte, no tienes teléfono, no tienes un abogado. El cónsul, que me consta, que lo he sabido cuando he llegado aquí, que había el aeropuerto, no le han dejado entrar a verme, lo cual es una violación de todos los acuerdos bilaterales que hay. Bueno, vamos, yo he perdido un poco la conciencia del tipo, no sé si he llevado cuatro o cinco o seis horas. Pero vamos, unos cachetes y unas patadas, no ha sido nada grave. ¿No llegó a temer por su vida? Cuando me he desnudado, hay siete miedo. Ahí digo, aquí... Y he estado, joder, estaba a punto de decirle, pues me vais a repartir por todas partes, pero no os doy las estas. Entonces, se tiene que haber un momento, me han venido mis hijos y mi mujer, ¿no? Uno es, es que soy muy tozudo. Me van a dar bien, pero se quedan sin el pin. Y al final se lo he dado. Solo quería preguntar, ¿en quién pensaba en esos momentos? Que le pudiera dar fuerza a los ánimos. Pues fíjate, he pensado en mi mujer. Porque he avisado a muchísima gente y a la única que no le he mandado ni un mensaje, según estaba ahí, te he mandado un montón de whatsapps, antes de que me quitaran el teléfono y me metían en los sótanos en esa celda, era mi mujer. Y a mi mujer no le quería avisar, y yo le dije, cuando la avise se va a preocupar, y a lo mejor no le digo nada. Ahora que estoy aquí y que no le he dicho nada, sí que tiene que estar preocupada, porque ella va a saber que estoy detenido, que estoy privado de libertad, que no se puede contactar conmigo y que no la ha escrito. Entonces, si sabe que si no la ha escrito, que no le ha dicho nada, pues ni a mi mujer, ni a mi madre, ni a mis hermanos, a nadie de la familia, es que algo fuera peligroso está ocurriendo. Imagino que ya han prendido acciones legales, ¿no? He puesto una denuncia nada más a aterrizar, no se va a servir para nada. He denunciado lo que ha ocurrido, he denunciado el maltrato que he sufrido, he denunciado la violación de todos los derechos que uno debe tener, he denunciado la privación de libertad a la que ha sostenido, he denunciado, no he denunciado que el cónsul estaba ahí, que no lo han dejado entrar porque me he enterado después, a lo cual es, el cónsul tendría que tener derecho a poder verme. He denunciado que me han hackeado el teléfono, que es que no tengo ni los contactos. Antes me llamaba mi padre y no sabía quién era, porque no tengo ningún teléfono de nadie, ¿no? Estoy recuperando de los teléfonos de la gente, se han apropiado de mis cuentas de correo electrónico, he puesto una denuncia para que quede constancia. Al comienzo de esta entrevista decía que ha explicado por qué se fue, ahora le pregunto, ¿se volvería a ir? Sí, por supuesto. Deja de ir. Vaya la misma. Fíjate, es que no nos damos cuenta. Es que es muy fácil desde un despacho decir, no, tal, no, hay que ir, porque no es lo que nosotros queramos. O sea, ahí hay gente, como tú, como yo, que son padres, que son madres, que son hombres y mujeres, que está difundiendo la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, y que se está jugando la vida. Es que literalmente se están jugando la vida. Entonces, yo no entré en política para escribir protestas, entré en una política para estar con la gente que está en la primera línea. Y creo que eso nos diferencia. Y ellos lo valoran enormemente. Entonces, yo hubiese preferido que ni me hubiesen llamado, ni me hubiesen pedido ir. Pero nada pedir, nada rehusar. Lo han pedido. El partido decidió no mandar a nadie. Le dije, pues voy yo a título personal. Porque sí, porque la gente que le tengo cariño, les conozco, y porque María Corina Machado, lo que le dije acá, que mujer excelsa en virtudes. Entonces, he hecho lo mismo que hice en el año 2019, que también me saqué un billete y me fui a verla. También echaron al Partido Popular y yo pude estar con ella. Tengo ahí una foto de febrero del año 2019. Es una mujer que ha renunciado a tanto, que ella y su entorno, que lo han pasado tan mal, que se ha dado tanto con una vocación de servicio a su pueblo, que yo creo que de ahí tienen que florecer grandes cosas. Yo creo, personalmente, creo que en Venezuela la estudiarán como una mujer que cambió la historia de su país. Es una gran mujer. Entonces, cuando hay grandeza, te puedes poner de perfil, pero yo no soy así. Ahora hablaremos de las elecciones en Venezuela, pero me gustaría saber cómo se siente de vuelta a España. ¿Cuál es el sentimiento predominante ahora mismo? Si pudiera escribir una palabra. Yo he estado preocupado, pero tranquilo. A mí, unos cachetes, que te puedas morir, no me preocupa. Mi mujer siempre desespera. Todos nos vamos a morir, nos moriremos cuando Dios quiera. No es una cosa que me preocupe. Pero cuando he salido del avión y me he encontrado a mi mujer, que no contaba con ella, en la salida del avión, con cuatro de mis hijos, me he emocionado. A mí me ha costado, o sea, me he dado cuenta que realmente, a lo mejor psicológicamente, lo he pasado peor de lo que yo creía, o quería que lo he pasado, cuando he visto a mi mujer, he visto, son las que ha venido con los pequeños, no he venido con los mayores, que ya son tías ronias, pero he venido con los pequeños. O sea, su familia es las primeras personas que ha visto. Sí, son las primeras que he visto. Bueno, he venido en el avión curioso con otro chico, parece que se llama Eduardo Íñigo, creo que es, que este chaval ha aterrizado el sábado por la mañana en Venezuela, con su mujer, un chico con una camiseta, con unas bermudas, más o menos, con un pendiente aquí en la oreja de estos así, que están así abiertos, y me dice, que ha salido, la han cogido, no la han dejado cruzar la frontera, la mujer ha cruzado la frontera y tal, no la han dejado irse con su mujer, y la han subido en el avión, que salía cuatro horas después, de Iberia, de vuelta, y le he dicho, oye, ¿y a ti por qué te han dejado? Y dice, no me han dicho nada, es que no, es que no me han dicho, claro, pero qué tal, y dice, mejor que se calle, si no va a tener problemas, y me han subido al avión, he intentado protestar, oiga, mi mujer, mi mujer, y le han subido al avión, y le he dicho, ¿y tú por qué? Y dice, a lo mejor me han echado, porque trabaja para IBM, y va con una mochila, o sea, un tío, con bermudas, con tal, gordita, así, el chaval que tenía veintitantos años, y dice, y lleva una mochila de IBM, y lo han echado, o sea, esto habla de, la crisis, de deterioro tan grande, que está teniendo el régimen de Maduro, lo nervioso que están, y ese nerviosismo, le está llevando a hacer verdadero, lo que han hecho conmigo, es un verdadero disparate, si es que no les hace falta motivos, realmente, es un verdadero disparate, y me preocupa, que vaya increscendo, de la gente, que yo sé que está ahí, porque yo he estado hablando, con mucha de la gente, que ha acudido a la llamada, del mundo, de María Corina, de todos los venezolanos, la posibilidad de venezolano, que les han pedido que fueran, y han respondido, ha habido ex vicepresidentes, con los que estoy hablando, con los que he hablado, o sea, nos hemos coordinado, la gente que hemos ido, yo he preguntado, oye, Tuto, tú vas a ir, expresidente de Bolivia, sí, voy con quién, voy con Vicente Fox, he hablado con gente que iba, digo, voy, no voy, macho, yo qué hago ahí, no pinto nada, no soy diputado, digo, Víctor, 20, pues si te lo han pedido, pues voy, y me preocupa, porque sí que hay gente ahí todavía, y el régimen, en el caso de Kake, me preocupa, porque esto, si conmigo han cruzado todas estas líneas, pues, muy probablemente al siguiente vaya nada más. Quiero insistir un poco en esto, ¿cómo ha visto el ambiente en Venezuela? Pues mira, cuando me han detenido, es que no quiero dar nombres para tal, y me han visto mañana, la gente me hacía así, cuando me llevan ya detenido, y cuando estaba haciendo todas las cosas, una señorita que me estaba atendiendo, me decía, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir, o sea, hay una enorme esperanza, hay una alegría enorme, en el propio aeropuerto, cuando he estado en los sótanos, en los que estábamos, había gente que me ha agradecido que estuviera. ¿No ve crispación en las calles? No veo, yo veo alegría, yo veo, sobre todo lo que hay es un deseo, de que les dejen votar, de verdad, hay miedo a la represión, sin lugar a dudas, estuve en una foto, que ha puesto un vídeo mío, con un chaval que ponía, no más torturas, pero son chavales, que les han desteñido, algún caso, estuve con uno que haya estado cinco años, tíos de 18, de 18 a los 23, otros ocho meses, que les han tenido, o sea, que es uno, recibes a los líderes de la oposición en tu casa, porque se van a una provincia y tal, y te meten al día siguiente en la cárcel, eso es muy fuerte, es extraordinario, que tenemos a un expresidente del gobierno de España, que se llama Rodríguez Zapatero, que le parece todo esto estupendo, quería ver yo en la celda en la que ha estado, que le hubiesen bajado los calzotillos, a ver cómo hubiese respondido, ¿cuál cree que va a ser el resultado de las elecciones? Bueno, yo creo que el resultado es un mero trámite, una victoria aplastante, sin lugar a dudas, porque es tal abismal, la diferencia de todas las encuestas que hay de la oposición, que no hay posible, pero sí sé, que el régimen va a hacer todo para que no se pueda votar, están votando comandos violentos, para que la gente no pueda llegar a los sitios de votación, han cavado zanjas en algunos sitios, están amenazando a la gente, o sea, va a haber, y ahora la gran cuestión es que cuando se cierren las mesas, a la hora que se tienen que cerrar, realmente, y que no vayan ahí a meter, y a hacer votos como han hecho en el año 2015, y en otros momentos, ese es el gran riesgo que hay, pero la victoria es de la oposición, ahora veremos si hay un baño de sangre, como nos han advertido los asesinos de Maduro, o si al final ocurre el milagro, y pues va a ser un milagro, y hay una fiesta en la democracia, y se respeta la soberanía de un pueblo que aspira a ser libre, y prospera otra vez. Bueno, de todas las personas que están llamadas a la asesina, las urnas venezolanas que se encuentran aquí en España, hay muy pocos que han podido estar inscritos, debido a las trabas burocráticas del gobierno del dictador Maduro, ¿qué te parecen esos datos? Bueno, ocho millones y medio de venezolanos por el mundo, de los cuales se me ha, que deberían estar votando en el censo, más de cuatro millones y medio, y solo se ha autorizado que voten 69.000, 69.000, de cuatro millones y medio, el que ha migrado, que ha abandonado, o sea, en Venezuela hay esa gente que dice, oye, llevo años, no conozco a mis nietos, a veces no conozco a mi padre, que llevan años fuera, es que se ha ido a un país que era donde emigraba todo el mundo, pues el que se ha ido fuera no va a votar por Maduro, lo que quiere es volver a su casa, porque es que era un país que recogía inmigración de todos los países de la región y de España, durante los últimos 60 años, hasta que llegó el comunismo. ¿Qué mensaje le mandarías a los venezolanos desde aquí? Pues que voten, que voten con alegría, que voten masivamente, y que Dios quiera que sea un proceso pacífico, y que sobre todo que estamos con ellos, que pase lo que pase, que estamos con ellos, y que seguiremos con ellos, y que yo en próximas elecciones volveré. Pues muy bien Víctor, muchísimas gracias por atender OK Diario, y esperemos que pueda descansar y disfrutar con su familia. Muchas gracias por la extraordinaria labor que estáis haciendo, y todo mi reconocimiento a Kake, que de broma, cuando hemos salido esta mañana, he dicho Kake, a ver a quién expulsan antes, pues he sido yo. Muchísimas gracias.